Notimaná, noticias de la cartelera del cielo. Notimaná. Llevando un panorama profético de la palabra de Adonai y alertando al mundo a que Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, viene muy pronto. Notimaná. Se transmite por YouTube, Radio Génesis 128 TV. Notimaná. Nos está preparando para evangelizar a las ovejas perdidas de la Casa de Israel, sobre el panorama mundial de restauración completa de la Casa de Israel. Este es el tiempo. Notimaná. Una producción de Israel Casa Integral. Durante el Día de Acción de Gracias, millones de estadounidenses y canadienses, y ahora millones de otros más alrededor del mundo, se reunirán en familia para comer y celebrar uno de los días más importantes de la tradición norteamericana. Pero la mayoría de los que celebran este día no pensarán mucho en los creyentes o en los indígenas que le dieron origen a esta celebración. Todo empezó con los peregrinos puritanos que viajaron en el barco Mayflower y desembarcaron en Cape Cod, Massachusetts, en 1620. Estos cristianos devotos, llamados puritanos separatistas, que eventualmente abordaron el Mayflower, habían renunciado a la iglesia anglicana en Inglaterra y huyeron de su tierra natal en busca de la tolerancia religiosa de Holanda. Salieron también de Holanda porque temían no poder criar a sus hijos con ideas afines en una cultura que consideraban poco apropiada y porque al parecer era increíblemente difícil ganarse la vida allí. Los nuevos migrantes, en resumen, eran peregrinos antes de convertirse en colonos. La suya fue una peregrinación espiritual y no principalmente geográfica. A partir de ese momento, el Día de Acción de Gracias se ha celebrado como un día para dar gracias a Dios por su amor y provisión. El presidente Abraham Lincoln dejó libre oficialmente el último jueves de noviembre de 1863 como un día de acción de gracias y alabanza a nuestro benévolo Padre. En 1941, el Congreso dictaminó que después de ese año, el cuarto jueves de noviembre se celebrara como Día de Acción de Gracias y se convirtiera en un feriado legal. Las generaciones posteriores de estadounidenses lograron temporalmente convertir al Día de Acción de Gracias en una fecha para la adoración y el agradecimiento centrado en la fe. Estamos presentando Notimaná por Radio Génesis Un chalón para tu vida, un saludo especial de Adonai Eloheinu sobre nuestras vidas en este día tan especial. Vamos a estar hablando en este tema de hoy del origen de Tanskín. Hemos hecho muchos programas acerca de este tema, pero quiero volver a retomarlo para que toquemos puntos exclusivos del origen de Tanskín, Acción de Gracias. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿es una celebración secular o es una celebración de orden religioso? ¿Y el por qué sí y el por qué no? ¿Amén? Y lo tenemos que ver desde un aspecto cultural histórico sumamente importante, sumamente importante. En primer lugar, Acción de Gracias no es un feriado secular. ¿Sabías que en 1789 el presidente George Washington emitió un decreto diciendo que el jueves 26 de noviembre de ese año fuese consagrado por el pueblo de los Estados Unidos al servicio de ese gran y glorioso ser que es el autor benéfico de todo lo bueno que fue y que es y que será para que podamos unirnos y rendirle nuestro más sincero y humilde agradecimiento por su gran cuidado, protección hacia la gente que está en este país, previó a desvenir en una nación. ¡Wow! Estas fueron las palabras de George Washington en 1789. Entonces nosotros vemos claramente que la razón original de Tanskín es agradecimiento a Hachén, a Adonai, al ser, al autor, al creador, es por su generosidad y por sus favores, aun cuando no se invoca alguna religión en particular hoy en día. Creo entonces que es importante entender que lo que quiere darnos a entender Tanskín como Día de Acción de Gracias es una traducción que parece que como que confunde, pero está presentado claramente. George Washington lo presentó, Tanskín se debería llamar el Día del Agradecimiento. ¡Wow! Tremenda palabra. ¿A quién le vamos a agradecer? ¡A Adonai! A ver, ya declaramos o ya aclaramos que no es un acto secular cualquiera, es un acto conmemorativo espiritual de agradecimiento a Adonai. Número dos. ¿Sabías que los primeros judíos en Estados Unidos, acuérdense que lo enseñé hace unas dos semanas atrás, con respecto a la constitución de los Estados Unidos, los judíos sefaritas fueron los primeros en llegar en 1654, luego llegó otro barco en 1789, y esos judíos de congregaciones sefarditas llegaron a Nueva York, llegaron a distintos lugares de los Estados Unidos, ¿verdad? y vemos nosotros que esas congregaciones o esos grupos de judíos sefarditas llegaron y esta unidad espiritual que se desarrolló en Nueva York, en diferentes partes de las 13 colonias, fueron lo que hoy en día llamamos acción de gracias. Esto es lo que nosotros vemos y voy a leer el documento del rap Méndez Sixta que escribió, nosotros los judíos hemos sido declarados por este gobierno como ciudadanos con los mismos derechos que todos los demás, algo que en ese momento no existía en ninguna otra parte ni lugar del mundo. No tenemos suficientes palabras para agradecer a Adonai de nuestros padres todos los beneficios que resultan de este buen gobierno y tampoco podemos expresar suficiente nuestro reconocimiento por su benevolencia y generosidad en lo bueno que Adonai hace a favor de los habitantes de esta tierra. Eso lo expresó el rap Méndez Seistas, 1745 a 1816. Note. Acción de gracias, Thanksgiving, era una ocasión inmejorable para agradecer a Hachem, no solo por su permanente protección, sino también por las libertades y por los derechos que gozaban en América. La introducción de la tefilot especiales en la celebración de Thanksgiving con salmos, con plegarias, pidiendo a Hachem que proteja al presidente de los funcionarios, al gobierno norteamericano, continuó mucho tiempo. Específicamente en esa primera sinagoga que existe hasta nuestros días, que en la sinagoga de Nueva York, allí se desarrollaban las tefilás. En 1945, la celebración de acción de gracias de la sinagoga de Nueva York fue enormemente trabajada en la intercesión y la oración por los gobiernos, por los presidentes, y dando gracias a Hachem por su provisión. Ahora, número tres. Hay una tremenda nueva información acerca de lo que es la celebración históricamente cultural de lo que significa la acción de gracias. Recientemente se han encontrado una nueva información, tanto histórica como cultural, que demuestra que la celebración de Thanksgiving pudo haber comenzado como una fiesta basada en un tema judío. Y lo estoy trabajando suavecito para que me lo escuchen. ¿Por qué, Pastora Pili? Mira, en su libro de Mackie Haste, From Bailon, el historiador Nick Bunker revela un elemento particular en la importancia para los judíos. Los peregrinos del icono del barco Mayflower, acuerden que vi la enseñanza hace una semana con lo que una enseñanza, y si te la perdiste, la tienes que escuchar, con respecto a quiénes fueron los que venían en el barco de Mayflower y cuál fue la influencia de los Estados Unidos con ese grupo de personas que emigró de la corona de Inglaterra a los Estados Unidos de América con el propósito de llegar al nuevo mundo por la persecución que había en Inglaterra. ¿Sabías que los que venían en el barco de Mayflower, esos primeros pioneros que llegaron a los Estados Unidos, huyendo de la persecución en Inglaterra, traían con ellos su principal fuente de inspiración y consuelo religioso? La palabra de Adonar, la Torah. Se basa en que una edición particular de la Biblia publicada en 1618 estuvo en posesión, nada más y nada menos, que William Bradford, quien más tarde se desempeñaría como gobernador de la primera colonia de Playboy. Y esta edición de la Biblia fue completamente con anotaciones manuscritas de un erudito puritano llamado Henry Iceford. En 1571 a 1622, poco después del tocar la tierra en noviembre de 1620, Bradford invitó a los recién llegados a agradecer a Donai por el viaje que los trajo a América. Y para eso recitaron, ¿qué? El Salmo 107. ¿Sabes qué? En el Salmo 107 de T.I. Lee, que nosotros recitamos, empezó, curiosamente, los anotaciones de IWARDS al verso 32 de ese Salmo que dice, Exaltad al Eterno en la congregación de su pueblo y alabarlo en la asamblea de los ancianos, contiene el siguiente comentario. Abra los ojos. De este Salmo y de este verso, los hebreos tienen la siguiente ley. Cuatro individuos deben agradecer a Donai, el enfermo cuando se haya sanado, el prisionero cuando es liberado de su yugo, los que descienden al mar navegan, cuando suben a la tierra los caminantes que caminan por zonas descampanadas, cuando llegan a la tierra habitada. Miren lo interesante, miren lo que estoy hablando. Que exaltemos al Eterno en la congregación de su pueblo y alabarlo en la asamblea de los ancianos y dice, cuando llegamos a la tierra habitada y deben de hacer este agradecimiento delante de 10 hombres y dos de ellos deben de ser sabios. Y la manera de agradecer y bendecir es así. La persona se pone en pie en público y bendice a Donai diciendo, bendito eres tú, Haché nuestro, a Donai, Rey del Eterno, que generosamente concede sus buenos favores, aun cuando aquellos que pecan. Sabías que esta forma de ver espiritualmente lo que pasó en ese día de consagración de ados y agradecimiento, este texto parece muy familiar a los textos judíos versados de la Torah de judía. Es porque Iceborne esencialmente copió la versión inglesa del libro de Minde, de Torah, de Bejorad, cuando se da el agradecimiento. ¿Sabes qué? Prescribe cuatro condiciones bajo las cuales se dice Birkat Ha-Gomer, la bendición después de haberse salvado de una situación peligrosa. Birkat Ha-Gomer, repítalo, la bendición después de haberse salvado de una situación peligrosa. Y estas cuatro instancias aparecen juntamente en el Salmo 107, cuando los versículos adicionales de este Salmo, Bradford comparó la llegada de los peregrinos a América con el cruce de los judíos del desierto del Sinaí. Se los enseñé en el video pasado en la Constitución de los Estados Unidos, que corresponde cuando los sobres que comían, cuando llegaban a la tierra habitada, una de las cuatro condiciones que se requieren para el agradecimiento, se cumple en el Día de Acción de Gracias. ¿Sabías que Bunker argumenta en consecuencia de que la primera plegaria que recitaron los peregrinos ingleses en el Mayflower, inmediatamente después de su llegada al Nuevo Mundo, tuvo sus orígenes en una práctica claramente judía? Y se considera que fue este servicio religioso el que dio origen a Hans Gilly, algo que ocurrió un año antes del famoso hecho histórico del que se basa la celebración actual. Curiosamente, amados hijos, realmente el Día de Acción fue un viernes, pero George Washington lo estableció para un día jueves. Quiero decirte algo, no hay un día más especial en el que recordemos todos aquellos lo que pasó en el Mayflower llegando a las tierras de los Estados Unidos de América. La gratitud de ese momento especial de un barco que trajo la Torah a los Estados Unidos de América. en ese barco de Mayflower, donde Adonai el Eugenio se complació de darle gracia a todos aquellos que necesitábamos gracia. 11 de noviembre de 1620, hace 400 años, Adonai el Eugenio permitió que el barco llegara y que la Torah de Adonai llegara a los Estados Unidos de América. ¿Cómo no agradecer? Tremendo momento especial y tremendo momento en un día como hoy de Acción de Gracias. Que Adonai hoy nos ayude. Y a todos aquellos que estamos en Torah, nunca olvidemos que Adonai es fiel. como lo dice el versículo del Salmo 107, 32. Exactada al Eterno en la congregación de su pueblo y alabando en la asamblea de los ancianos. ¡Qué palabra tan poderosa! Ahí es donde vemos a nuestro Hashem dándonos todavía la esperanza de agradecimiento por todo lo bueno que ha sido él. Adorémoslo hoy y démosle gracias que él sea exaltado en esta comida tan especial. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió, duemos de agradecimiento por los bienes que hemos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre hemos apiado, lo ha dado al Señor que es bueno, que para siempre es un merecer. Odulado laiquito, y leo la mucasdo. Bendigamos al Altísimo, por su ley primeramente, por el que liga a nuestra casa, con el cielo continuamente. Bendigamos al Altísimo, por el pan segundamente, y también por los manjares que comimos juntamente. Odulado laiquito, y leo la mucasdo. Bendiga sea la casa esta, que nunca manquen en ella fiesta, de mañana atadre y muestra siesta, a nos y a todos ellos de Israel. Bendiga sea la casa esta, el hogar de su presencia, donde guardamos su fiesta, con alegría y permanencia. Odulado laiquito, y leo la mucasdo. Alegres comimos y bebimos, su merced nunca hemos falto. Lo adalseñor que es bueno, que para siempre es un merecer. Lo adalseñor que es bueno, que para siempre es un merecer. Odulado laiquito, y leo la mucasdo. Odulado laiquito, y leo la mucasdo. Estamos presentando Notimaná, por Radio Génesis.